La Junta Central Electoral ha enderezado un poquito lo mal que le había quedado a los partidos políticos respecto a los recursos que ellos necesitan y más en un año electoral. Yo digo la Junta Central porque de alguna manera se hizo con su acción un poquito de amanuense del gobierno que por diseño ha estado ahogando económicamente a las organizaciones políticas y yo no me refiero solamente a las grandes, quizás no principalmente a las grandes que lo han denunciado por supuesto y necesitan recursos, sus candidatos sobre todo en este periodo de elecciones municipales los candidatos a regidores. Yo me refiero a los partidos minoritarios, esos sí necesitan recursos para poder subsistir como organizaciones políticas para poder financiarse. Y bueno, ahora la Junta ha erogado los fondos y hablamos señores de 5 mil millones de pesos que le tocaban en este año electoral a los partidos políticos y el gobierno estaba asfixiándolos y solamente dándole la mitad. Charro Bachatero tiene más información al respecto. Sí, miren, yo quisiera compartirles estos datos porque me parecen interesantes que por cierto ya se supone que acaba de decir que ya les dieron todo el dinero pero la Junta Central Electoral había dicho que se iban a repartir 2 mil 520 millones de pesos para este año entre todos los partidos políticos de la República Dominicana. El 80% que equivale a 2 mil millones, un poquito más de 2 mil millones, perdón, se repartiría equitativamente entre los partidos que obtuvieron más, escuchen bien que esto es importante, más del 5% en las elecciones pasadas. Eso quiere decir que el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo van a recibir 504 millones de pesos cada uno. Por otro lado, el 12% que corresponde a cerca de 300 millones de pesos, un poquito más, se dividirá equitativamente entre los que obtuvieron de 1 a 5% de las elecciones pasadas. Eso quiere decir que el Partido Reformista Social Cristiano, Alianza País, Partido de Unidad Nacional, Bloque Institucional Social Demócrata, Partido Humanista Dominicano y Partido Cívico, entre otros, van a recibir 43 millones de pesos cada uno. Bueno, entonces aquí viene el cuestionamiento de toda esta partida de oposición que estaban reclamándole a la Junta, que no habían entregado el total de lo que realmente equivalía, es decir, los 5 mil millones de pesos que decía Edwin, nada más habían repartido 2 mil 500 y la Junta, a tres días ya de las elecciones municipales, no habían entregado los otros 2 mil 500 millones. Me entero por Mario en la mañana que ya la Junta repartió los otros 2 mil 500 millones que restaban. Yo creo que en ese sentido quieren tapar o así que el sol con un dedo, porque finalmente, imagínate, tres días de las elecciones, los partidos políticos no tenían financiamiento, el PRM en elecciones pasadas o en periodos electorales pasados, no había sucedido este tipo de situación con el dinero que se le tiene que asignar anualmente fuera de elecciones y en el año previo a la elección. Entonces, tengan en cuenta bien esos datos, porque yo no estoy a favor de eso, yo creo que los partidos políticos deberían de financiarse ellos mismos, creo que quitarle a la sociedad dominicana 5 mil millones para dedicarse a esos partidos, creo que me parece una aberración. Los mismos partidos tienen que buscar las estrategias para poder recaudar fondos para ellos mismos. Yo creo que aquí la ley debería de modificarse, aunque eso esté por ley, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Mira, tú sabes que, yo voy a agregar otro dato, tú sabes que estamos en campaña, y yo había dicho varias ocasiones, y soy reiterativo con ese asunto, los partidos políticos y los candidatos van a hacer lo que puedan para lograr su objetivo electoral. Están dispuestos a hacer lo que sea. Y el gobierno no ha sido la excepción, evidentemente. Fíjense cómo con el atraso de la erogación de los fondos, aparte de la queja de que no estaban cumpliendo la ley electoral, el único partido mayoritario que no se sumó a esa queja fue el partido del gobierno. Y maña afuera, porque está en el gobierno. O sea, que ni fun ni fa le hace recibir 500 millones más, 500 millones menos de la Junta, como tiene todo el Estado a su favor. Pero no solamente eso. Ustedes saben qué es la Liga Municipal, ¿verdad? La Liga Municipal acostumbra entregar los fondos a los ayuntamientos por encima del día 20, 20, 21, 22, 23, hasta el 25. Le entrega los fondos para el manejo. Eso es mensual, ¿no? ¿Sabe qué? ¿Cuándo le entregó este mes? El día 13. O sea, la Liga entregó, no después del 18, como acostumbra normalmente entregar dinero, sino que lo entregó varios de una semana antes, para que aparentemente los ayuntamientos tengan su recurso para la logística antes de la campaña, los alcaldes que se van a reelegir. Y hablo de todos los partidos porque, aunque mayoritariamente son del gobierno, en la coletilla ahí también quedaron beneficiados los de oposición que también van para la reelección. Ahora bien, con el tema del presupuesto, yo tengo mi postura en la repartición de los fondos porque yo leí la carta que remitiera Román Jaques al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, con el reclamo de los fondos y tengo una crítica mordaz para la Junta Central Electoral y para su presidente Román Jaques. Yo estoy de acuerdo con el tema, con el postulado de que no se puede minar la reputación de la Junta, que es primordial que el árbitro tenga una reputación intachable por la salud de la democracia y tal. Pero yo soy de lo que yo tengo, que por esa justificación no podemos dejar que nos lo metan frío. No podemos dejar que nos lo metan frío porque lo que hemos estado procurando es que no se arme una especie de guerra civil, ¿verdad? o un vacío de autoridades por una suspensión de elecciones como la que vivimos en el 2020. En las últimas décadas nunca se había dado eso y se dio en el 2020. Y en el 2020 el proceso fue muy cuestionado por, evidentemente, los que no eran favorecidos electoralmente. Ahora este proceso está siendo mucho más cuestionado que el anterior. mucho más cuestionado y el anterior se suspendió. Entonces, cuando tú ves un cuestionamiento constante al proceso municipal que viene ahora el próximo fin de semana y las autoridades hacen caso omiso a los cuestionamientos, no duerman tranquilos que no hay problema. Ahora no está pasando nada. Y se ha dado una denuncia, ¿verdad?, de un sector cercano al gobierno y el storytelling del gobierno es decir que eso vino de la oposición porque eso lo denunció Hochi y todo el mundo sabe que Hochi Cometo está cercano al gobierno porque es hijo de Guillermo Moreno, que es del gobierno, del PRM. Entonces, lo que están es manipulando la información para sacarle capital político y electoral en favor del gobierno. Entonces, cuando la Junta Central deja que esta situación llegue, hasta el día de hoy estamos a 15. Unos fondos que debió entregarse hace tiempo, que debió pelearlo la Junta, porque la Junta es quien entrega el dinero a los partidos, no es el gobierno. En ese punto yo no estaba de acuerdo, en esa parte que es en forma, en el fondo yo estoy de acuerdo con Elvin Castillo, pero la forma, repito, no estoy de acuerdo con Elvin, porque no es verdad que la oposición, los partidos políticos debieron reclamar al gobierno porque el gobierno no entrega fondos. Quien entrega los fondos es la Junta. El gobierno tiene la obligación de entregar los fondos a la Junta por ley. Y es así porque el gobierno es quien recauda. No es eficiente que la Junta recaude. Es el gobierno que recauda. Y por ley tienen que entregarle los fondos a la Junta. No es si el gobierno quiere, si no quiere, o lo que entiendan, no. Es lo que dice la ley. Y si los fondos no están para entregarle a los partidos políticos, quien está fallando es la Junta Central Electoral. Y la Junta fue quien debió batallar y pelear eso con el gobierno. El hecho de que la Junta esperara, a último momento, si los partidos de oposición se expresaron, como se expresaron un día 5, ahí está la comunicación que le llegó un día, dice Román Jaques, que le llegó la queja por escrito oficialmente de los partidos políticos el día 5 y él la reenvió el día 6. E hizo un copy-paste del texto. Todo lo que leyó Elvin no son letras ni palabras de Román Jaques. Son de los partidos de oposición que él se hizo eco y las refirió. Lo que me da a mí entender que si los partidos políticos no llevaban esa comunicación el día 5, hoy él hubiese entregado la mitad de los recursos y hubiese metido en medio los partidos políticos. ¿A quién beneficia eso? Al partido de gobierno y al gobierno, evidentemente. Entonces, es un flaco servicio, desde mi punto de vista, de la Junta Central y de su presidente a la democracia dominicana, al sistema de partidos. Porque usted está beneficiando a un lado, señor presidente de la Junta, y su reputación, su credibilidad, es la de la Junta y la del proceso. Yo no estoy hablando aquí, no estoy entrando en el detalle que señaló El Charro, de si estamos de acuerdo o no que le den a los partidos políticos. Es que la ley lo manda. Y usted no puede obrar en favor de que si usted es de acuerdo o no, porque usted no es un ciudadano. Usted es presidente de la Junta Central Electoral, la máxima autoridad electoral, el jefe del soberano del país el día de las elecciones. Y usted no puede llegar a un proceso con vicios, con denuncias y por dejar de suya. Usted tiene que hacer que se cumpla. Usted es el principal que tiene que obligar y pelear porque se cumpla la ley electoral. Usted, que es el presidente de la Junta Central Electoral. Y usted dejar que esto llegara a esta altura, para mí, es una irresponsabilidad. Si usted no quiere, si usted siente por el partido del gobierno renuncie, déjele la presidencia a alguien más e inscríbase al PRM o saque un partido de oposición y alíese al PRM, perdón, un partido pequeño o váyase para la oposición si usted no tiene la capacidad, la actitud, el interés de ser árbitro. Si usted no lo tiene. Porque para mí, y aquí, acábenme, porque estoy atacando la reputación de la Junta. Coño, no nos podemos quedar de brazos cruzados para que pase igual que el 2020 y nosotros nos quedemos en el aire. Porque todavía el día de hoy lo que pasó en el 2020 no está claro. Eso pasó, se suspendió en las elecciones, nos contó un cojón de cuarto a quien, a mí, al pendejo, a ti, a todos, nos contó un cojón de cuarto y le hicieron. Y bien, Y esta, van por el mismo camino. Ah, dice el presidente de la Junta Central Electoral, también los escáneres funcionan tan nítidos. Y después, no, los partidos no quieren, vamos a cambiarlos. Pan, y compran equipos. Ahora, los equipos que compran para reemplazar los escáneres especializados que son para procesos electorales, fueron reemplazados por impresoras simples multifuncionales, con Wi-Fi que no se van a utilizar. ¿Tú me entiendes? O sea, con problemas de origen y eso lleva a un cuestionamiento que es legítimo que se cuestione. y hay una denuncia de un posible fraude de un sector que no es de la oposición, es del gobierno, cercanos al gobierno que están denunciando eso. ¿Cuál es la responsabilidad mínima? Investigar eso. No haga caso. Ojalá no pase y sea responsable de tranque a todo el mundo. Ahora, si no denuncian, usted tiene que la responsabilidad de investigarlo. Porque yo prefiero que usted lo investigue y no pase y que queden como habladores a que usted se acuesten, ¿no? Porque no va a pasar nada y pase algo. ¿Deberían de suspenderse las elecciones del domingo? No, yo no quiero eso jamás. ¿No? Que se investigue. Por estos elementos que tú estás diciendo. Primero, los recursos que no llegaron a tiempo a los partidos de oposición. Segundo, lo de los supuestos hackeos. Tercero, lo de estas impresoras que no van a funcionar, que no van a servir, que fueron hackeadas a través de un Wi-Fi. No, no. No creo que no lleguen a servir. Es que no son especializadas porque son impresoras sencillas, de casa, no son especializadas para procesos electorales como lo eran los escáneres. ¿Tú me entiendes? No sirven para eso. Entonces, se supone que las elecciones que vienen próximamente están en peligro por los tres elementos que acabas de decir. Ojalá y no pase nada. Este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.